Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno pues un año más vamos a anunciar que ya está aquí el concurso de aquascaping Sevilla 2018. Los que seáis más antiguos en el canal pues sabréis que en 2016 lo anunciamos, participamos y bueno fue una experiencia increíble que la vivimos en el canal y la vivimos allí con muchos de vosotros que fuisteis a verme y bueno y a participar también el concurso y pasamos un muy buen día con otros compañeros también con canal y bueno pues este año como no podía ser de otra forma vengo a invitaros a presentaros este concurso y este evento y todos los que queráis bueno pues estéis invitados a participar. Así que nada, veis aquí en pantalla la web de la asociación acuárofila de Sevilla que es la que organiza este evento. Los que bueno los que sois más antiguos en el canal recordaréis que hace dos años en 2016 se realizó en el centro de comercial Sevilla este. Es un espacio bastante bastante bueno bastante grande pero este año va a ser muy mucho mucho muchísimo más a lo bestia ya que como podéis ver aquí se va a realizar dentro del Sur Mascotas. Normalmente la Expo, la Expo Acuarium de Sevilla se realiza a final de año, en 2017 no se realizó y se va a realizar en este 2018 en Sur Mascotas. Es un evento también muy grande de no sólo de acuariofilia sino de perros, de gatos, de reptiles, de pájaros, bueno de infinidad de animales, de mamíferos de muchísimos tipos y bueno en esta ocasión pues vamos a realizar también la Expo Acuarium en ese evento. por lo cual bueno será mucho mucho más grande. ¿Qué nos podemos encontrar en ese evento? Bueno ese evento antes de nada será el día 3 y 4 de marzo de 2018. Ahora después no os preocupéis que explicaremos todo lo que se va a desarrollar en ese evento, que podemos encontrar y os voy a explicar bueno que es lo fundamental por lo que yo os invito a ese evento y creo que vais a disfrutar mucho. Una de las cosas fundamentales por lo cual también vamos a hacer este vídeo, es algo que estáis viendo aquí, es el CAS, el Concurso de Aguascaping Sevilla de 2018. Ya se han realizado 5, yo sólo he participado en uno, el de 2016 y bueno es una experiencia increíble. que bueno antes de, mejor que explicarlo yo, vamos a ver una cosita, tengo aquí la lista de reproducción del canal en la que, en la que bueno, grabé el año pasado una serie de vídeos, bueno en 2016 explicando un poco pues todo lo que se iba haciendo y demás. Aquí podemos observar la localización en la que se realizó en 2016. Es un espacio bastante grande, en estas mesas podéis ver donde se realizó el CAS, justo aquí estaba participando yo. Y bueno, la verdad muchísimos tipos de tiendas, exposiciones, charlas, vamos a darle un poco más adelante en el vídeo. Gente también de terrario, bueno un espectáculo bastante guapo. También de Aguascaping, vetas, bueno hubo de todo, de todo, de todo, de todo. La verdad que fue un espectáculo increíble. Esto es el día cero, o sea, me fui un par de días, un día antes de que arrancase y lo grabé todo para que estuviese a punto para que lo viese. Aquí está el amigo David de Inacua. También hubo, como digo, muchísimas charlas. Aquí podemos ver una charla de Kili bastante interesante que hubo, que nos explicaron muchísimas cosas y fue súper interesante. Este año también va a haber muchas charlas, también charlas de paisajismo con Bernard Osta, un aquascaper de talla internacional muy importante. Nos explicó muchas cosas muy interesantes y nos habló de un montaje que había realizado él con excelentes resultados en concursos internacionales, en concreto y a PLC, si no recuerdo mal. También hubo, bueno, esta charla la dividió en dos partes. También hubo, bueno, entrevistas a parte de las personas que estaban allí. Quizás las entrevistas no fueron lo mejor porque el sonido era regular, dado que había mucho ruido. También hubo sorteos con el amigo David de Inacua que quiso, bueno, estar con el canal. Estábamos en aquella época con 4.000 suscriptores. La verdad que ha llovido bastante desde aquella época. Charlas de Marino, también de iniciación, muy buenas. La verdad que se disfrutó bastante. La verdad que las charlas fueron muy buenas. Esta charla fue también muy buena. De esta charla nació mi interés por los betas y, bueno, mi intento de cría de una parejita. Unas compañeras aquí también lo estuvieron explicando. La verdad que fue increíble. La verdad que fue un fin de semana que se pasó súper bien. Y creo que ya no tengo ninguno más. Este es el último vídeo. Correcto. Este es el último vídeo que tengo. Así que vamos a cerrar por aquí. Volvemos aquí. Entonces, son eventos que hubo. Supongo que los habrá en esta ocasión. Ahora después pasaremos a leer todo el... Lo diré. Toda la programación, ¿vale? Pero lo que yo os quiero invitar es al concurso de Aguascaping Sevilla. Es un concurso de Aguascaping, como su propio nombre indica. Es un concurso de montaje de un acuario paisajístico. En el cual, bueno, pues un montaje in situ. ¿Vale? No es el típico concurso de... Tú tienes 3-4 meses para hacer un acuario. Echas la foto y listo. Esto es un montaje que se hace in situ. Y tienes 2 horas para participar. Vamos a ver aquí en grande. Ahora os comentaré esto, ¿vale? ¿De qué va esto? Pues esto es un concurso en el que tú pagas 25 euros de inscripción. ¿Vale? Con esos 25 euros, ¿qué tienes? Pues esos 25 euros te valen por un acuario, ¿vale? Un 25 litros con su filtro, su iluminación y su sustrato. ¿Vale? Y con esos materiales que ellos te dan y materiales extra que puedes poner tú, ya sea más sustratos, ya sea rocas, ya sea troncos, pues realizas un montaje. Ese montaje, pues, después se califica con unos puntos y tiene un ganador. Creo que hay 3 ganadores, los 3 primeros. Y esos ganadores, pues, tienen premios. Además de, bueno, todos los participantes, pues, suelen tener algún premio de consolación y demás, que está bastante bien. Y, bueno, la verdad que por 25 euros, todo lo que vayas a usar, ya sea tuyo o que te den ellos, te lo puedes llevar a casa. De hecho, el acuario, el gambario que tenemos ahora mismo en el canal, fue de 2016 en el concurso que hice yo. Os vamos a pasar un momento para animaros, aunque, bueno, ahora os dejaré en la descripción toda la información y un pequeño resumen que estoy haciendo yo. Vamos a ver, bueno, mi participación en el cast 2016 y, bueno, explicaros un poco de qué va el tema. ¿Vale? Aquí podéis ver los compañeros, como digo, ese fue el acuario que monté yo. Te dan una urna, te dan un sustrato, que en concreto es ese sustrato que estoy usando. Y poco más. Ya después, pues, las piedras las tienes que poner tú, si quieres usar piedras, cualquier tipo de material que quieras usar, plantas, si quieres usarlas, pues las tienes que poner tú. La verdad que genial, ¿vale? Este fue el montaje, el principio del montaje que hice yo. Podéis ver que hay gran cantidad de personas realizando el montaje. Una cosa más importante, se puede apuntar por parejas, ¿vale? Aunque realmente se apunta a una persona, ¿vale? Que es el que participa y puede llevar un acompañante. Ese acompañante, bueno, pues puede ayudarle dándole plantas o aconsejándole sobre cómo hacer tal cosa o, bueno, ayudando en general, ¿vale? Pero es una persona a la que se inscribe y la que participa. Aquí podemos ver al compañero Juan, de Juan Acuarios, a ver si subes vídeo, tío. Y nada, aquí explico, este vídeo la verdad que estaba bastante guay, donde explico todo el montaje que realicé. Y los fallos que cometí, ¿vale? Este montaje, o sea, perdón. Este vídeo está muy bien porque comento los fallos, ¿vale? Que me dijeron los jueces y los que yo considero que cometí en la realización de este concurso. Así que, bueno, si alguno tiene pensado participar en algún tipo de concurso, pues puede pegarle un ojo. Aquí ya pasamos a ver los acuarios que resultaron ganadores. Creo que este es el primero. Este fue el segundo puesto, un acuario muy natural. El sustrato, le estuve comentando, preguntando al que lo realizó, que a qué tipo era. Era un sustrato natural que había recogido en el campo. La verdad que quedó muy natural este acuario. Este es el mío. La verdad que tuve un problemilla. Bueno, si queréis ya lo veréis en el vídeo. Pero se me hundió toda la parte trasera porque no conseguí realizar una sujeción buena del sustrato. Y bueno, precipitó hacia abajo parte de la construcción. Y bueno, ese fue el resultado que tuve. Aquí estoy un rato comentando mi montaje, explicando todos los fallos y demás. No sé si tengo por aquí alguna foto del primer clasificado, que fue mi amigo Ismael. Pues vaya, me ha tenido que saltar. Pero yo recuerdo que había alguna imagen. Aquí está. Este fue el primer ganador, que es una copia del montaje suyo que realizó para IAPDC. Consiguiendo muy buenos resultados. Y bueno, hice una demostración en miniatura de este acuario. La verdad que es un acuario muy natural también. Así que nada. Os voy a leer esto. ¿Vale? Bueno, en resumen, por pagar la inscripción al concurso, eso no se me ha olvidado decirlo, al Sur Mascota hay que entrar pagando una entrada. La entrada es barata, son unos 3 euros si no recuerdo mal. Pero si participa en el concurso, pues la entrada es gratuita. El CAS, el concurso de Aquakipping, se realizará el día 3, que cae, si no me equivoco, más mal en sábado, ¿correcto? Espérate que lo mire. En sábado, ¿correcto? El sábado día 3. A las 12 de la mañana. ¿Vale? Te puedes ir antes, como tienes tu acreditación. Ves aquello, está muy bien. Y no hace falta entrar... O sea, no hace falta pagar la entrada. Las normas son un poco las que yo he comentado, que solo se puede montar un acuario, se puede contar con la colaboración o tener un ayudante de otra persona. Todo lo que se use te lo puedes llevar a casa, a no ser que sea un acuario deficiente. Yo el año pasado cuando participé no hubo ningún tipo de acuario deficiente y hubo acuarios de principiantes y no hubo ningún tipo de problema en que te lo llevaras después. Esto se refiere a que no vayas allí a simplemente pagar los 25 euros para llevarte el acuario, sino que tienes que realizar un montaje medio en condiciones. El montaje de este acuario se permanece allí hasta el día siguiente, que es cuando se retira. Bueno, la urna que ya he dicho es un 40 por 25 por 25, que son 25 litros. Te dan la iluminación LED, el filtro de mochila, el sustrato y la lámina de fondo. Pues todo lo que tú quieras poner de mal lo tienes que poner tú. El jurado será Heiko Belger, que es el descubridor del borrachito y de la espada amazónica, que llevan su apellido, Belgeri. Se llaman estas plantas, este animal que he comentado, pues llevan su apellido, Belgeri. ¿Qué más? Bueno, aquí comentan, esto no lo voy a leer, los puntos que te dan por ganar. Y bueno, los sorteos, pues tendrán unas placas y demás, una pequeña placa que ha sido ganador. Y bueno, a todos los participantes se entregará una bolsa con productos de Trópica, por gentileza de Valdés y Valdés. Este es el premio que comentaba antes de Consolación. Bueno, lo importante, lo que estaréis buscando en este vídeo. La inscripción son 25 euros, hay que ingresarla a un número de cuenta, ¿vale? Lo dejaré en la descripción también el número de cuenta de un banco Sabadell. Y hay que mandar un correo al correo de la asociación, aquasevilla.com, diciendo, bueno, pues... Mi nombre es tal, mi teléfono es tal, mi correo es tal y me escribo al concurso y he pagado los 25 euros, ¿vale? Yo ya lo he hecho y ellos te reenvían a los días una confirmación de que estás inscrito al concurso. Es hasta el día 26 de febrero, o sea, tenéis 25 días para apuntaros, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos a mirar... Vamos a mirar aquí. Este es el programa de actividades. Como digo, el sábado día 3 será el concurso de aquascaping de 12 a 2. Son dos horas de montaje. Después, bueno, pues te puedes quedar allí, allí hay para comer. El año pasado, la verdad, que había bastantes sitios para comer, para descansar. La verdad que está súper guay. Y a las 5 hay un seminario sobre el Amazonas, ¿vale? Que también lo da Heiko. Creo yo que puede ser muy, muy interesante. Así que os invito a este seminario gratuito. Simplemente, si vais al Sur Mascota, pagáis vuestra entrada de 3 euros y le mandéis un correo a la asociación de que os queréis apuntar, pues si hay plaza, os puede interesar. Es sobre PC Disco, pero supongo que nos dará una charla un poco más amplia. Veremos a ver. Después Tropical, pues Valdés y Valdés nos harán una presentación. Después un sorteo de un Acuario Viva Line. Una firma de libros. Bueno, la verdad que hay muchísimas cosas. La verdad que está muy, muy, muy interesante. Y después por la tarde, como digo, el montaje se realiza a las 12 a 2 de la mañana y a las 7 de la tarde, pues ahí se sabe quién es el ganador. Y ya después, el día siguiente, pues cuando se desmontan y se recogen todos los acuarios. Aquí pone que el horario puede ser modificado, pero bueno, para que lo tengáis... Dejaré todos los links en la descripción por si alguien lo quiere ojear. La charla, ¿vale? ¿Qué os he dicho? La charla es esta. No sé si lo podéis ver aquí. Heiko Berger en Sevilla, ven conmigo a descubrir el Amazonas. Vale, la verdad que es súper interesante. Vamos a leer un poco la biografía de este hombre. Aunque, bueno, ya he comentado alguna cosa. Aquí, bueno, pues comenta su historia. Como digo, es el descubridor de los borrachitos y del chinodoro Bergeri, de la espada amazónica. Y, bueno, tiene un montón de logros. Récord guinés de descubrimiento del mayor pez Sierra de Agua Dulce. Caballero de la Gran Orden. Científico del año, del Kao Ak. Miembro del Club de Exploradores. Y aquí, bueno, os cuenta un poco su biografía. Es una persona que ha dedicado su vida a explorar estas zonas y, sobre todo, la zona del Amazonas y demás. Y, bueno, es muy interesante. Aquí, bueno, esto no lo sabía. Dice que es hijo de Ludwig Bleher. O sea, Ludwig, me suena a Ludwigia. Si os fijáis, Ludwigia. O sea que, como digo, es una persona que ha descubierto muchas plantas y muy interesante. Así que, bueno, si os queréis leer la información, tampoco voy a extenderme mucho en el vídeo, pero os dejaré todos los links en la descripción. Y creo que ya no me dejo nada más. En principio, el día 3 y el día 4 de marzo estaremos allí. Nosotros estaremos junto a otros canales, estaremos allí participando en el concurso. Estaremos en las charlas, estaremos dando vueltas por allí. Si os queréis pasar, bueno, podemos charlar, podemos pedir preguntas, dudas, lo que queráis. Bueno, pues estaremos por allí. ¿Qué más? Invitaros a todos, ¿vale? Porque es una experiencia increíble. Nos los pasamos muy bien. Los 25 euros están de sobra amortizados porque te llevas un 25 litros con su filtro, su sustrato, su iluminación. O sea, que pagas 25 euros y ganas dinero. Y aparte echas un día increíble porque te lo pasas genial allí. Haces un montón de amigos, hay un montón de charlas, de experiencias. Hay muchísimas tiendas que hacen exhibiciones, que hacen... Bueno, es increíble. La verdad que os invito a todos los que podáis participar. Y bueno, los que no podáis o no queráis participar en el concurso de Agoscaping, pues bueno, podéis acercaros y disfrutar de todas las actividades que se realizan allí. Así que nada, dejaré también la lista de reproducción que he pasado rápido abajo en la descripción por si queréis verlo, queréis empaparos. Hay un montón de charlas súper interesantes, grabadas, de beta, de kiri, de marino, de paisajismo, bueno, de todo. Así que poquito más. No me quiero enrollar más que llevo ya 17 minutos de vídeo. Así que nada amigos, os invito a participar. Los que no queráis participar, a ir el día 3 y el día 4 a Sur Mascota. A que estéis con nosotros, a charlar con nosotros, preguntarnos lo que queráis. Y poquito más. Venga, que no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.